¿Qué son las estrategias apropiadas en relación a la cuestión Malvinas, la reivindicación de soberanía? Son aquellas que buscan darle especial valor al cumplimiento del derecho internacional. El Reino Unido viene incumpliendo sistemáticamente las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sus incumplimientos tienen que ver con la negativa a retomar las negociaciones que la Asamblea General de Naciones Unidas ha sostenido que deben llevarse adelante. Y por otro lado, tienen que ver con las acciones unilaterales que el Reino Unido lleva adelante en materia de militarización del Atlántico Sur, pesca ilegal que autoriza el gobierno británico, las acciones que tienden al aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos en Malvinas. La Argentina ha tenido experiencias muy importantes de negociación con el Reino Unido, de diálogo y negociación por el tema de soberanía. Esto generalmente se desconoce. Y destaco que entre 1965 y 1981 existieron distintas instancias de negociación, como aquellas que derivó en el Acuerdo de Comunicaciones de 1971, que permitió la presencia de empresas estatales argentinas en Malvinas, la presencia de docentes, maestras, bilingües en Malvinas, la presencia de la vinculación a través de líneas aéreas del Estado. Así vimos a YPF, Gas del Estado, Encotel, presentes en Malvinas, presente la fuerza aérea a través de la construcción del aeropuerto en Puerto Argentino, la presencia de LADE, brincando el servicio aéreo, y la presencia de maestras argentinas en una acción muy importante de educación hacia los isleños. Luego, en el tercer gobierno de Juan Perón, hubo otra instancia de intercambio de propuestas, que llegó a puntos muy avanzados. Y posteriormente, también, hasta el año 81, existieron intercambios de propuestas en lo que se conoce como las negociaciones, perdón, Ridley Cavandoli. En definitiva, se registró un enorme avance en el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, consentidos, además, por el Reino Unido, hasta el año 1981. En el 81, unilateralmente, el Reino Unido decide congelar las negociaciones, y luego se produce el conflicto bélico, con lo cual, se sufre un retraso, una pérdida de terreno en materia diplomática, que buscamos revertir durante el periodo democrático, y que actualmente el gobierno ha retomado con muchísima energía, en el marco de la política de Estado sobre Malvinas. Argentina busca seguir sumando apoyos internacionales a nuestra causa nacional. La causa Malvinas es una causa frente al colonialismo, contra el colonialismo. Malvinas exhibe hoy uno de los casos persistentes de colonialismo, de viejo corte, del corte imperial británico, con la presencia de una potencia usurpadora en la parte sustancial de nuestro territorio. Por lo tanto, frente a esa acción colonial, la Argentina denuncia esta situación de colonialismo, y plantea que esta situación tiene que cesar, que es impropio del siglo XXI, que subsistan estas expresiones de colonialismo. Lo llevamos el tema a los distintos foros internacionales, principalmente a Naciones Unidas, pero también es un tema permanente en los foros regionales y en los foros internacionales donde la Argentina participa. Nuestras embajadas en todo el mundo, por instrucciones de la secretaría que está a mi cargo, llevan un amplio programa de divulgación de la cuestión Malvinas, y también una acción diplomática en favor de seguir sumando apoyos, como queda evidenciado en apoyos que distintos gobiernos y distintos foros internacionales han expresado durante los dos últimos años. He sostenido una posición muy crítica respecto de la actuación de Mankiri y de su gobierno en torno a la cuestión Malvinas. Creo que se realizaron distintas acciones que pusieron en riesgo el posicionamiento argentino, si bien no la han afectado porque hubo una fuerte reacción del Congreso Nacional, yo en ese momento era diputado nacional y fui parte de una acción transversal de legisladores de distintos bloques, incluso oficialistas en ese momento, que nos opusimos, por ejemplo, a lo que se conoció como el Acuerdo Forador y Duncan, o a otras acciones que, como decía, pusieron en riesgo la posición argentina. Creo que no se produjeron daños en función de que el Congreso y buena parte de la sociedad reaccionamos oportunamente. Hoy estamos en una tarea de reparar algunas de esas acciones y creo que es importante tener en cuenta que la Argentina ha retomado con la presencia de Alberto Fernández el camino de una reivindicación de soberanía y reclamo al Reino Unido en el marco de la política de Estado que establece la Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice en la disposición transitoria primera que Malvinas es argentina, que se ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas, Giorgia al Sur, Sanguito al Sur y los espacios marítimos correspondientes. Y además establece que es un objetivo permanente y renunciable del pueblo argentino la recuperación del ejercicio efectivo de soberanía sobre esos territorios. Así que hay un mandato constitucional que cumplir. El actual gobierno lo está cumpliendo como política de Estado, es decir, convocando a toda la sociedad y a todas las fuerzas políticas en función de que logremos en conjunto ese objetivo. El informe Rattenbach es un buen instrumento para analizar cómo fueron aquellas circunstancias. Es importante recordar que la dictadura cívico-militar sostuvo una mirada de la posición de Estados Unidos que no se vio reflejada durante el conflicto bélico. En esto es importante señalar que la expectativa de la dictadura de que Estados Unidos iba a cumplir con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca no se concretó. Y creo en esto que hubo una posición que el propio informe Rattenbach cuestionó duramente respecto de apreciaciones de política exterior y de política militar absolutamente erradas por parte de la dictadura. respecto del apoyo de los países integrantes de la OTAN, bueno, debería haber sido esperado y calculado por la dictadura militar al momento, cívico-militar al momento de tomar la decisión de la recuperación de las islas. Es importante tener en cuenta que la mirada crítica respecto de la política absolutamente errada de la dictadura cívico-militar respecto de las circunstancias de la recuperación de Malvinas no debe confundirse con el debido reconocimiento que tenemos a quienes sin tomar decisiones respecto de esas acciones políticas y militares participaron en el conflicto cumpliendo con su deber con la patria y que dejaron sus vidas en las islas o que las pusieron en riesgo por la circunstancia de encontrarse participando en un conflicto bello. Hemos planteado una agenda para todo el año, no solamente para el 2 de abril y el 10 de junio, que son días referenciales como días malvineros. Es una agenda anual, es una agenda federal, regional e internacional, involucra a todas las provincias, municipios, involucra a nuestras embajadas en la región y en el mundo. Es una agenda multidimensional que aborda aspectos de política exterior, aspectos diplomáticos, pero también las dimensiones culturales, sociales, académicas y deportivas a las que convoca la cuestión Malvinas como una causa nacional. Y es una agenda que pone eje en la divulgación, en la visualización de la cuestión Malvinas como un caso de colonialismo persistente que resulta anacrónico e impropio en el siglo XXI. La causa Malvinas es una causa nacional y es una causa popular. Es una causa que está emparentada directamente con el surgimiento de la Argentina como Estado. Tiene que ver con las luchas por la emancipación del colonialismo español. Malvinas fue una dependencia colonial española, allí hubo efectiva presencia española y desde el momento de la revolución de mayo, desde el momento del proceso de independencia, Argentina, esa Argentina naciente incorporó, creando institucionalidad específica a esa porción del territorio nacional, a la vida nacional. Es muy importante tener en cuenta que las provincias del Río de la Plata, lo que fue el Virreinato del Río de la Plata primero y luego las provincias unidas del Río de la Plata, no solamente sufrieron dos invasiones como nos enseñan en la escuela primaria. Generalmente cuando pregunto a estudiantes sobre las invasiones inglesas me dicen 1806 y 1807. En realidad fueron tres invasiones inglesas, la de 1806 y 1807 en la ciudad de Buenos Aires, en Montevideo también, y la de 1833 que es la invasión cuyos efectos aún perduran sobre las Islas Malvinas. Fue una invasión militar, una invasión violenta, que implicó el retiro de la población argentina que allí se encontraba y el reemplazo por una población de origen británico. Por lo tanto, para mí, la reivindicación de soberanía sobre Malvinas se vincula muy estrechamente con la lucha por la independencia, por la construcción de una patria justa, libre y soberana que San Martín y otros próceres latinoamericanos llevaron adelante. Por eso, también podemos decir que la cuestión Malvinas, la causa Malvinas, es una causa que compartimos los argentinos y argentinas con los pueblos de Latinoamérica y con todos los hombres y mujeres del mundo que luchan en contra de estos vestigios de colonialismo que hoy resultan absolutamente inaceptables.